que tal a todos amigos de youtube les habla Dick Lonnie les doy la bienvenida a un tutorial más de photoshop cc para principiantes este es un curso básico donde no necesitan de conocimientos previos para conocer y aprender photoshop cualquier persona puede aprenderlo con estos tutoriales así que ustedes conocen a alguien que quiera aprender photoshop leerles el link del canal y que se suscriban con nosotros muy bien vamos a continuar vamos a ver lo que es el capítulo número 6 de capas que ya hemos estado viendo y lo que vamos a ver es el tema 27 trabajando con grupos de capas conforme vamos trabajando en photoshop vamos teniendo muchos documentos del lado derecho como podrán ver acá ya tenemos varios y si seguimos poniendo y seguimos trabajando pues esta línea de aquí esto de aquí va a empezar a tener demasiados inclusive si queremos trabajar por ejemplo ajustes y se van pasando hasta aquí abajo entonces debemos organizar nuestro trabajo como por medio de grupos por ejemplo si estos cuatro fotografías pequeñas es son de un solo grupo podemos volverlas grupo como lo hacemos voy a seleccionar la primera que es pregunta me voy a la última shift y hago clic ahí se selecciona las cuatro y puedo ir a donde dice capas verdad y ir acá y poner aquí por ejemplo agrupar capas y se volvería un grupo puede ser con las teclas comando g o control g otra forma que podemos hacer es ir a esta parte de aquí abajo donde está esta icono y dice crear grupo nuevo le voy a hacer clic ya seleccionando las cuatro que están allá arriba vean ustedes lo voy a hacer clic y vean cómo entran aquí en este dice grupo 1 si yo quiero verlo tan sencillo como tomar aquí y abrirlo fíjense qué sencillo es esto muy bien vamos a cambiar el nombre para que sepamos que qué grupo es este entonces le damos doble clic y vamos a poner entonces fotos pequeñas porque son fotos pequeñas muy bien vamos a ponerle enter y ahí está ahora quiero mostrarles cómo podría yo poner todavía uno nuevo un quiero abrir un logotipo para poner a este trabajo muy bien como lo hacemos acuérdense ustedes nos vamos a ir a archivo vamos a poner buscar en bridge y en bridge debe estar buscando vamos a buscar en bridge ahí está y el que queremos poner en este nuevo documento es este logotipo que dice liclón y tutoriales muy bien acuérdense es un pc de como lo podemos ver una de las formas más sencillas es a darle doble clic le voy a dar doble clic doble clic y ahí se va a abrir en photoshop ahí tienen ustedes ahí está el documento y como documento que es tiene dos tiene este y tiene este cuadrado y lo que es el logotipo tiene dos documentos muy bien voy a tratar de verlo lo que es los dos como hemos estado pasando los documentos a nuestro documento principal entonces qué hacemos nos vamos a ir a ventana vamos a poner organizar y vamos a poner segmentar en segmentar ya aparecen los dos que tenemos ahora bien voy a señalar el de la izquierda nuestro documento principal que hemos estado trabajando y fíjense ustedes si yo pasara este documento de la derecha a éste señalando este que se encuentra aquí que dice fotos pequeñas que se encuentra abierto como podrán ver acuérdense que lo abrimos así está cerrado y así está abierto la fotografía o este logotipo iría dentro de esta carpeta dentro de este grupo para que no suceda esto hay que cerrarlo tenerlo señalado para que vaya por arriba ir al siguiente documento que es el de liclón y que es el logotipo hacerle clic y también organizarnos aquí en este caso voy a seleccionar el de abajo y voy a crear un grupo acuérdense cómo lo hacemos comando g o control g lo voy a hacer y ahí tenemos el grupo y a este grupo le vamos a poner vamos a señalarlo doble clic para ponerle logo a este grupo muy bien ya lo tenemos ahí ahora muy sencillo lo vamos a tomar y lo vamos a trasladar a nuestro documento principal aplicamos la tecla shift para que se ponga en el centro de ese documento y soltamos ahí tienen ustedes ya se encuentra ahí en este caso voy a cerrar lo que es el logotipo porque ya no nos sirve hacemos clic no guardar y ahí tenemos ahí otro documento ya en un grupo de documentos si nosotros queremos verlo lo abrimos vean ustedes vamos a abrirlo ahí están los dos el cuadrado y el que dice el liclón igualmente nuestras fotos pequeñas aquí están las cuatro perfectamente si nosotros quisiéramos mover todo el logotipo vamos a suponer que está así abierto y quiero mover todo el logotipo aunque estén abiertos la carpeta de esta verdad del grupo lo señalo así de sencillo es verdad y con mi herramienta de movimiento puedo mover todo el grupo fíjense ustedes y ponerlo donde yo quiero vamos a ponerlo aquí perfectamente si nosotros queremos cambiar de posición lo que es los documentos de este grupo del logo podemos hacerlo podemos tomar por ejemplo el de que cuadrado y puedo pasarlo hacia arriba pero si quiero sacarlo de la carpeta me voy más arriba fíjense ustedes y una vez que aparezca este símbolo azul vean esta raya azul lo suelto y queda atrás vean ustedes arriba de la carpeta para que yo lo regrese tan sencillo como ver volver a tomarlo puedo ir directo a lo que es donde se encuentra la carpeta o puedo ir abajo vamos a ponerlo aquí donde está la carpeta y quedaría arriba el cuadrado pero si quiero que pase como se encontraba donde se encontraba lo vuelvo a tomar y voy hacia abajo y ahí tenemos cómo podemos mover entre carpetas perfectamente muy bien también quiero mostrarles que estando de esta manera puedo yo utilizar además de que yo señale la carpeta podría yo bajar lo que es la opacidad de ambos documentos al mismo tiempo pero si yo quisiera bajar en un solo documento por ejemplo este lo señalo y me voy a acá donde dice opacidad vean ustedes y aquí podría yo poner el 50% voy a escribir 50% vean y vean cómo baja pero si yo quisiera también puedo hacer clic aquí y aparece este lo que es este control que puedo bajarlo todavía más vean o puedo subirlo y únicamente estoy tomando verdad lo que es el cuadrado vean que ustedes que nada más estoy tomando el cuadrado y así individualmente lo puedo utilizar también quiero mostrarles que cuando nos encontramos en una herramienta como esta de movimiento o puede ser esta o este que no aparece aquí en la parte de arriba el control de opacidad podemos manejarlo por ejemplo con las teclas con un número por ejemplo si yo quiero bajar la opacidad a un 5 vean ustedes vamos a bajarlo al 5 vamos a ponerlo y le pongo 5 vean cómo baja al 50 por ciento si quiero bajarlo al 20 pongo 2 y vean cómo baja al 2 por ciento vean ustedes acá 20 por ciento vean ustedes aquí donde está mi mouse si quiero subirlo al 70 como 7 y vean cómo sube y aparece 70 ahora bien si yo sé exactamente cuánto necesito digamos que quiero un 35 entonces aplicaría rápidamente 35 y ahí tenemos el 35 entonces recuerden ustedes para hacerlo muy rápido con un solo número para hacer los dos números más rápido cuando tecle muy bien voy a ponerlo al 90 por ciento ahí tienen ustedes cómo se ha puesto el lo blanco si quiero quitar completamente todo la opacidad doble 0 y se quita si quiero al 100 por ciento el 0 y vean cómo tenemos exactamente lo que necesitamos perfectamente podemos trabajar con cada uno inclusive si yo me voy al de arriba también puedo hacer lo mismo lo voy a poner al 50 vean vean cómo baja lo puedo poner al 0 vean y sube doble 0 y desaparece fíjense lo fabuloso que es vamos a ponerlo en 0 y el de abajo lo voy a poner en 0 0 y vean cómo cambia totalmente estas estas formas es muy sencillo para trabajar voy a ponerlo en 0 y así nos encontramos muy bien perfectamente vean cómo estamos trabajando también lo que podemos hacer es tomar este de logos el logo cerrar la carpeta y podemos meterla inclusive en este otro grupo de fotos pequeñas como lo hacemos igualmente lo tomamos y vamos y lo soltamos y ahora si abrimos fotos pequeñas veremos que ahí se encuentra el de logos que es este entonces esta es la manera de estar trabajando con grupos de capas y cómo podemos ir trabajando y aplicando lo que querramos voy a salir de ella como lo hago nuevamente me voy hacia arriba paso un poquito más y la saco y nuevamente tenemos ahí dos nuestros dos grupos el de logo y el de fotos pequeñas siempre tenemos que tener en cuenta el orden que tenemos aquí del lado derecho en estas miniaturas porque por ejemplo si yo señalar a esta de aquí y la pasará hacia arriba vean ustedes desaparecería parte del logo fíjese porque porque queda arriba de todos los demás entonces hay que tener en cuenta eso voy a poner comando z control z para que vuelva donde se encontraba y podamos seguir trabajando otra cosa que podemos hacer es que podemos redimensionar cualquier fotografía o cualquier grupo de fotografías en este caso vamos a hacerlo con el logo señalo la carpeta de grupo del logo me voy a ir a lo que es edición voy a ir a transformar vean ustedes y voy a poner escala vamos a hacerle escala vamos a ponerle escala aparecen estos signos y yo puedo ir a uno de ellos y hacerlo más pequeño fíjese y ambos el cuadrado y lo que es el borde y el nombre se están haciendo al mismo tiempo y puedo volverlo a poner donde yo crea que deban ir vamos a ponerlo aquí en el centro que tienen ustedes y si ya estoy de acuerdo puedo poner enter o la palomita que se encuentra aquí entonces le hago clic y podemos trabajar también podemos trabajar independientemente voy a abrir logo voy a tomar lo que es el cuadrado y puedo aplicar efectos fíjense que aquí en la parte de abajo aquí dice fx para trabajar esto voy a abrir aquí nada más para que ustedes vean puedan ver lo que quiero marcar entonces me voy a fx y voy a marcar lo que es fíjense ustedes satinado le hago clic aparece esta ventana vean cómo ha cambiado el fondo quiero voy a abrir aquí para que nuevamente estemos como nos encontramos a ver permítanme vamos a ponerlo como estaba ya se nos fue verdad vamos a abrir aquí ahí está vamos a abrir ahí está y vean cómo ha cambiado el fondo si yo a este le pongo vamos a poner además resplandor exterior vean cómo cambia y el resplandor exterior puedo poner opacidad bajarle vamos a bajar la opacidad vean cómo cambia o subirla podemos poner tamaño puedo agrandarlo miren y cómo va cambiando mi logotipo vean ustedes vamos a ponerlo aquí para que ustedes vean cómo podemos cambiar podemos cambiar la opacidad vean cómo cambia y vamos a ponerlo aquí le podemos poner extender tal vez y espero se volvería muy fuerte vamos a ponerlo aquí creo que aquí estaría bien le pondría yo aquí lo que es ok vean ustedes lo que hemos hecho del lado derecho nos está mostrando y tal vez aquí le podría yo bajar la opacidad fíjense cómo podemos ir combinando todo vean no yo creo que me gustaba más así precisamente si quiero regresar o quitar el resplandor hacemos al ojito que se encuentra aquí de efectos vamos a quitarlo hacemos clic y lo quitamos o lo queremos poner lo volvemos a aprender y si lo queremos volver a editar le damos doble clic y ahí lo tenemos nuevamente y podemos seguir trabajando con él vamos a ver por acá podemos ponerle vamos a ponerle un poquito nada más así todo para que ustedes tengan una idea de lo que podemos lograr y aquí le podemos bajar el tamaño también vamos a bajar aquí vean cómo cambia y le ponemos ok y fíjense cómo hemos manipulado nuestras fotografías manipulado nuestras carpetas en forma de grupo y hemos trabajado perfectamente todo quiero mostrarles también cómo podemos trabajar individualmente con la herramienta que se encuentra de lado izquierdo que se llama herramienta marco fíjense lo fabuloso voy a ir voy a cerrar de logos y voy a abrir fotos pequeñas y voy a señalar por ejemplo la primera que se están aquí la manita y voy a trazar fíjense tengo señalado vamos a señalar aquí está señalamos esta y voy a trazar aquí para qué quiero que se vuelva redondo como podrán ver en la parte de arriba aquí ya está seleccionado el círculo entonces tan sencillo como señalarla y hacer clic y fíjense ustedes lo que puedo lograr se vuelve redonda puedo ir a la segunda hacer lo mismo vean ustedes y también volver a circular un círculo vean ustedes como voy cambiando fíjense es porque tengo seleccionada la de arriba vean ustedes entonces voy aquí y selecciono si tenemos seleccionada el signo de interrogación vean ustedes del lado derecho voy a ir al cuadrito que se encuentra acá le voy a hacer clic y puedo editarlo más fíjense vean como puedo ir cerrando esto vean ustedes perfectamente y ya lo tengo circular quiero ir al otro señalo el otro ahí tienen ustedes ya puedo seguir haciendo lo mismo fíjense vean como como tenemos señalamos el círculo que está acá del lado izquierdo puedo seguir trabajando y editando perfectamente y vean como ya estoy logrando círculos me voy al signo de interrogación y seguimos haciendo para que ustedes vean lo fabuloso que es trabajar capas lo fabuloso que es trabajar por grupos y individualmente me voy a ir al último que es este que la manita vean ustedes y acuérdense que allá aparecían unas camaritas si ustedes retroceden el vídeo podrán ver que eran unas camaritas y que eran una especie de cuadrados y hemos logrado con esta herramienta volverlas circulares vean ustedes vamos a ponerla aquí ahí tienen no vamos a subir un poquito vamos a ponerlo creo que acá ahí está muy bien fíjense lo que hemos logrado las regresamos circulares acá se ve un poquito vamos a señalarlo para que podamos borrar esa línea que tiene allí como podrán ver vamos a correrlo por acá ahí o arriba también podemos hacerlo vamos a ponerlo aquí ¿verdad? vamos a correrlo me voy a acercar para que podamos trabajar mejor también eso conviene mucho para que podamos ver todas las líneas vamos a mover esto ahí tienen ustedes vean como aquí ya podemos ver qué está sucediendo entonces en este vamos a ahí está entonces aquí ya podemos bajar más fácil ahí tienen ustedes y borrar lo que nos está perjudicando me voy a ir a la otra que es esta la señalo ahí tienen y vamos aquí y perfectamente voy borrando lo que sobra y que no me sirve ahí me pasé aquí comando z control z acuérdense cuando tengan un problema comando z o control z para regresar a como se encontraba ahí tienen ustedes y por último me falta esta y esta vean las líneas que quedan esto es para reeditar mejor nuestras fotografías ahí tienen vamos a bajar un poquito esto ahí tienen ahí y nos falta del lado derecho ahí tienen ustedes y vamos al último es este el único problema que tenemos es en la parte de arriba ahí tienen ustedes perfectamente entonces me voy a alejar y vean ustedes lo que logramos acuérdense de cómo era y logramos hacerlas redondas muy bien como ya trabajamos mejor nuestro documento me voy a ir a archivo para guardarlo vamos a poner guardar como vamos a poner guardar en el ordenador y en lugar de 01 que es de lo que nos marcó vamos a ponerle ahora 02 para que tengamos nuestro trabajo guardado conforme hemos ido avanzando ponemos guardar le ponemos ok y en cualquier momento podemos ir a lo que es el bridge buscar en bridge y aquí abajo deben estar las que hemos trabajado ahí tienen ustedes trabajamos esta y después hicimos esta perfectamente espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regalen un me gusta si no se han suscrito suscríbase les espero en nuestro siguiente tutorial número 25 de photoshop cc para principiantes curso básico para todos ustedes muchas gracias a todos por su atención y hasta luego vamos a ver